Hola, buen día chicos. ¿Cómo están? Bueno, este es un video para gestión, conjuntamente con el profesor César Sanjunjo y quien les habla, Darío Burantín, para las tres comisiones de gestión de cuarto año. La idea es continuar con el trabajo anterior e introducir un poco esta charla de costos que habíamos tenido anteriormente, ir agregándole alguna clasificación que hace a los costos. Y la primera clasificación que surge cuando nos introducimos en el tema costos es dividir los costos en fijos y variables. Recordemos que todo lo que nosotros utilizamos en el proceso productivo cuantificable va a ser parte de los costos. Ahora bien, los vamos a dividir en una primera clasificación en fijos y variables. Los costos fijos son fundamentalmente aquellos que no tienen que ver con la cantidad de unidades producidas. Digo, si yo arriendo una superficie agropecuaria, por ejemplo, un campo de 200 hectáreas y tengo 5 vacas adentro, voy a pagar el mismo arrendamiento de que si tuviera 150 vacas adentro de ese lugar. Entonces, no me va a variar en el tiempo lo que yo tenga que pagar. Voy a pagar siempre el mismo arrendamiento independientemente del volumen de lo que yo produzca. Ahí van a encontrar un gráfico, abajo después del texto, y van a ver que la curva que se mueve, van a encontrar el eje de las Y, que sería el costo, que va en este sentido, y el eje de las X, o del tiempo, que va en este sentido. Y van a ver que la curva de costo fijo se va a ir haciendo de esta manera, paralela al eje de las X. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que yo haga, siempre voy a tener el mismo nivel de costo. Decíamos, para 5 vacas, para 200 hectáreas, voy a pagar este arrendamiento. Para 150 vacas, para este establecimiento, el mismo establecimiento, voy a pagar el mismo arrendamiento. Entonces, la curva toma de esta forma, paralela al eje de las X. En cuanto al costo variable, por otro lado, es el que está directamente relacionado a las unidades producidas. Volvamos al ejemplo que veníamos siguiendo. Si yo tengo 5 vacas, voy a comprar antiparasitario o vacunas para esas 5 vacas. Si yo tengo, por otro lado, 150 vacas, voy a utilizar antiparasitario y vacunas para 150 vacas. Entonces, el costo va a aumentar, lógicamente. Volvamos al gráfico que tienen ahí, más abajo. Por otro lado, el eje de las X, de la X, de la línea del tiempo, la curva se va a ir transformando en una forma ascendente, de esta manera, proporcionalmente ascendente. ¿Por qué? Porque cada vez que yo aumente el número, para 5 vacas voy a tener este costo, para 150 vacas voy a tener este costo. Entonces, la curva se va a construir así. Va a ir aumentando a medida que aumentan las unidades producidas. Lo mismo es replicable para un ejemplo de agricultura, de huerta, de pollos, de conejos. Para todo bien o servicio que nosotros produzcamos, podemos sacarle el costo fijo y variable. Ahí hay algunos ejemplos también para trabajar y está el texto que complementa, de alguna manera, este video. Después van a ver ustedes que tienen que definir ahí lo que es costo total, que lo van a sacar, que es la sumatoria, fundamentalmente. Es la sumatoria de los dos costos. Está en el gráfico, es la sumatoria de los dos costos. Bueno, espero haber sido explicativo. Después vamos a incurrir más adelante en otro tipo de costos. Vamos a ver también que por ahí hay costos que tienen un componente dentro del mismo costo, tienen un componente de fijo y de variable dentro del mismo costo. Pero esto daría más para un análisis un poco más fino y que excede las posibilidades de tiempo del video. Así que a disposición, como siempre, con César para cualquier tipo de colaboración. La idea es completar los trabajos, pero siempre ir razonando y pensando con los ejemplos. Por eso siempre vamos a los ejemplos. Es ir razonando, porque responder en forma textual no tendría ningún sentido, sino que es ir razonando entre lo que tenemos en el video, lo que podemos leer, lo que podemos analizar en el gráfico y después utilizar en los ejemplos para clasificarlos. Si logramos eso, significa que habremos comprendido la consigna. Así que a disposición y muchas gracias.